Música Muy buenas noches. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? ¿Y la mente? ¿Cómo se les ha quedado? Nos vamos a cuestionar varias cosas a partir de este momento y sobre todo vamos a poder desgranar lo que hemos visto en esta hora y 23 minutos, en este trabajo precioso, emotivo y sobre todo muy cercano de lo que pasa cuando realmente creemos que no puede pasar nada. Y de un minuto a otro nos cambia la vida. Ha pasado en Nepal, ha pasado en Haití. Hoy mismo acabo de leer que tenemos, bueno, pues, también otros lugares, Nicaragua, que están ahora mismo con un huracán, el huracán Oto, que dentro de nada veremos qué ha pasado allí. Pero pasa lejos y pasa aquí. ¿Qué me cuentan del Delta? ¿Qué nos pasó en el Delta? ¿Qué sufrimos en el Delta? ¿Qué nos cambió? De un minuto a otro, familias se vieron aisladas en un punto de la isla, en otro. Yo me acuerdo de ir por la avenida de Anaga y me llegaba el fango hasta la rodilla con un micrófono corriendo porque tenía que hacer, pues, una conexión en directo de la situación que vivíamos. Vamos a hablar de todo eso. Si me permiten voy a ponerme las gafas de cerca porque si no, poco vamos a poder ver. Les presento a nuestros invitados. Miguel Ángel Tobías, como ya lo conocen y además nos ha dado mucho de todo lo que ha hecho, es actor, presentador, productor y director de programas como Españoles por el Mundo, también, pues, Efecto Ciudadano, Sueños de Haití, Curva la Condena y ahora amanece en Nepal, junto a muchos más trabajos en sus 26 años de vida profesional. Fue en 1990 cuando comenzaste la vida profesional en este medio. En los últimos años a través de su productora ACA Media, pues, ha realizado todo lo que nos ha ido ofreciendo durante estos años. El Ángel, bienvenido de nuevo y ahora vamos a poder charlar un ratito. Gerardo Mesa, Noda, presidente de Cruz Roja, Canarias. Muy buenas noches y bienvenido. Como saben, y si no lo saben se lo cuento yo, este acto de hoy tiene un fin benéfico a favor de los proyectos que Cruz Roja Española está desarrollando en Nepal. Sencillo, ¿eh? Ahora mismo pueden enviar un SMS al 28092 poniendo Nepal, porque el importe íntegro, un euro con 20, se destinará a Cruz Roja Española a favor de los proyectos que continúa durante estos años y que ahora mismo todavía prosiguen. También, como han visto a la entrada, hay unas mesas en donde pueden hacer sus donativos. Nos acompaña también Ángela Torbay Betancourt, profesora titular de Psicología de la Universidad de La Laguna. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y contamos con Pedro D'Orta Antequera, director de la Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna de Reducción de Riesgos de Desastres, Ciudades Resilientes. Muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias. Por cierto, mi nombre es Carlos del Toro y soy director del Espacio Universo Solidario, ahora en Radio El Día y cumpliendo nuestros 20 años en antenas en este 2016. Vamos a entrar en materia. Les adelanto que podrán realizar sus preguntas. Dentro de unos minutos, simplemente levanten la mano y les pasamos micrófono para escuchar sus preguntas. El 25 de abril de 2015, un devastador terremoto de 7,8 grados a solo Nepal dejando atrás de sí miles de muertos, más de 8.000 y cientos de miles de personas que lo perdieron todo. Sus familiares, su hogar, su trabajo, como lo han visto. A mí me gustaría empezar por Miguel Ángel Tobías para que nos situara un poco más cuando se realiza este documental y sobre todo, cómo surge la idea y cómo van eligiendo a esos personajes. ¿Ha sido difícil encontrar a estos personajes que nos puedan dar tanto de sí? Bueno, es la primera vez que hago una presentación de esta película y luego hay debate, porque es que siempre me quedo con una sensación así en el estómago y eso que ya la he visto muchas veces, pero no deja de tocarme y tengo como que recolocarme y volver aquí un poco para poder hablar. El terremoto, perdón, la película está rodada como antes creo que comenté tres meses después. Un proyecto audiovisual normal y estos no son proyectos normales, como todo el mundo se puede imaginar, tienen una fase de preproducción, de guión, de tal manera que uno cuando va a rodar a un sitio pues tiene prácticamente todo planificado, ¿no? Pero es fácil entender que rodar en un país que ha sufrido una catástrofe donde no hay comunicaciones, donde las propias infraestructuras del país, el propio país está en una situación muy mala, pues hace que esto sea imposible. De tal manera que yo creo que fuimos capaces de hacer hasta irnos a Nepal seis comunicaciones con gente de allí a través de Skype. Evidentemente se caía la comunicación, a veces duraba ese Skype un minuto y ya no se podía volver otra vez a hablar hasta el día siguiente. Y la parte más difícil, y todo el mundo me pregunta siempre, cómo es el tema de la elección de los protagonistas. De todos los que estaban ahí yo había podido contactarme, habían hablado de una persona que es Susil, uno de los dos hermanos ciegos, el joven que tiene 29 años ahora, tenía 28 en ese momento, y yo había conseguido hablar con él un poco desde aquí, desde España, desde la oficina. Dechen, la chica, la protagonista, tenía una hermana viviendo en España, ella se puso en contacto conmigo desde que yo dije en las redes sociales que iba a rodar una película en Nepal, e incluso hubo un primer ejercicio donde el planteamiento era a ver si ella, la chica Pasán, la chica que estaba en España, venía con nosotros con la idea de que pudiera ser además protagonista de la película y que nos sirviese de traductora y además por su propio conocimiento del país nos pudiera mover por allí. Esto no se pudo dar porque ya cuando sucedió el terremoto se había marchado para allí inmediatamente, estaba trabajando, haciendo prácticas en un hotel en Málaga, pero ya había estado un mes allí, entonces me dijo Miguel Ángel no sé cómo lo podemos hacer, no lo puedo hacer porque no me dan permiso, estoy acabando mi contrato de trabajo aquí, ya me han dejado un mes, no va a ser posible, pero ella ya nos había hablado de su familia. Entonces, cuento esto simplemente como anécdota y todo lo demás un poco luego sentimos. cuando llegamos a Nepal yo dije, bueno, tengo que ir a conocer a la familia de Pazán, pero sin ninguna intención, ninguna, de que trabajaran en la película, ni Dechen ni Nima a su padre. Primero porque sabía la gran tragedia que habían padecido, sabía que estaban en una tragedia brutal que no nos podemos imaginar excepto que se viva y es que habían perdido a toda su familia, o sea, han quedado vivos el padre, los hermanos, pero el resto de toda su genealogía ha desaparecido. Cuando les vi, evidentemente, pues vi gente que estaba muy desolada, pero además pensé, cuando hablaba con Dechen la veía muy joven y entonces me parecía que quizá no iba a tener ese peso como para poder hablar de la tragedia desde un modo que realmente nos tocara el corazón. estoy contando cosas que habitualmente no se cuentan, pero te agradezco la pregunta para que se entienda la dificultad y la complejidad de un proyecto de este tipo. Pero según ya estaba rodando otras cosas, hablé con ella un día, volvimos a hablar al día siguiente, me presentó a su padre y yo cada vez que les dejaba me iba con la idea y le hablaba a mi subdirector y le decía es que estos yo creo que tienen que estar, creo que pueden estar, creo que pueden estar en la película. La dificultad era que en un documental clásico pues era sentarlos y hacer que hablaran y hacer un testimonio. Pero aquí habéis visto que los hemos puesto a actuar a todos. Todo esto que se ve en la película evidentemente son escenas creadas para que nos hagamos un poco más a la idea de cómo es la vida de lo que ellos vivieron y de cómo se mueven. Así que un día me senté frente a ellos, se lo planté con toda la solemnidad y la esferia del mundo. Lo más difícil de rodar por supuesto ha sido rodar con esta familia les pude decir y les dije que ojalá yo no estuviese allí porque ojalá no estuviéramos rodando esta película porque eso significaría que no habría habido la desgracia y les expliqué además que por supuesto todo lo que hiciéramos con ellos iba a hacer en la máxima solemnidad. Esa grabación de la que yo nunca me olvido, ese rodaje cuando están rezando por la noche a su madre donde nos colocamos claro, una película de ficción aunque el espacio sea muy pequeño los fondos no existen, los tiros de cámara son gigantes, tú tienes todo preparado, luces, todo como para poder rodar pero aquí fue un ejercicio que es absolutamente increíble porque yo tenía uno de los cámaras casi abrazado a mí cogido en una esquina de esa habitación en Ana donde no se cabía para yo poder estar viendo el monitor mientras el cámara está tomando el plano y además yo no quería pervertirlo metiendo mucha luz porque esa es la luz en la que ellos vivían. Habéis visto que hay muchas escenas que son muy oscuras pero es que yo quería reflejar realmente cuál es la luz que hay allí así que por acabar de contestar a la pregunta la segunda anécdota es con el hermano de Susil Susil apareció allí con su hermano que iba agarrado a él así detrás y yo pensaba que era el hermano tonto de Susil entonces pensaba digo este además de ciego es tonto lo expreso así para decirlo coloquialmente que se entienda y de repente cuando me pongo a hablar con él y veo todo lo que hace quién es estos dos tipos que son dos seres humanos increíbles Susil hace tres años montó una ONG siendo ciego que se llama Juntos Podemos que lo que une como él explica es gente con discapacidad y gente sin ella para hacer proyectos comunes para la sociedad y Basudev el hermano mayor lleva años además de dirigiendo un programa de radio yendo a los hospitales de Kathmandú cada vez que le llaman para hablar con personas que por un accidente o una enfermedad se han quedado ciegos de repente para decirles tranquilos yo nací ciego y mirad no pasa nada aquí estoy con lo cual los personajes han ido surgiendo en un tiempo en el que a la vez estás rodando porque no hay ni medios ni tiempo ni medios económicos para decir yo estoy allí tres meses y luego vamos pensando quiénes son los protagonistas con lo cual vas rodando el documental y a la vez vas eligiendo nuevos protagonistas pensando en ese momento cómo van a estar conectados qué escenas hay que hacer con ellos así que prometo que es un ejercicio de concentración y de esfuerzo gigantesco que hace que todo el equipo perdamos kilos en los días que estamos allí porque como todo el mundo se puede imaginar no hay periodos de descanso no hay vacaciones cuando estás aquí no hay fines de semana no hay nada desde la mañana hasta la noche lo único que se hace es estar rodando y planificando rodaje mientras vas en esos trayectos en la furgoneta vas pensando cuáles son las siguientes escenas que vas a rodar en el otro sitio porque no hay tiempo para más perdón por la extensión pero era la mejor forma de poder explicarlo muy bien gracias bueno vamos a hablar de la otra parte de una de las otras partes de un mismo hecho porque si hablamos de respuesta rápida a nivel de calle casi cuando todavía están las primeras réplicas y no han concluido hablamos de entre otras organizaciones de Cruz Roja que moviliza rápidamente sus efectivos don Gerardo ¿por dónde se comienza? pues en principio se comienza por activar la Cruz Roja local Cruz Roja o Media Luna Roja local que están sobre el terreno que conocen toda la gente conocen los pueblos y son los más expertos en el terreno inmediatamente se trasladan allá personas de la Federación Internacional de Cruz Roja hay que decir que Cruz Roja no es así Cruz Roja y ya está sino que hay organizaciones de Cruz Roja en 198 naciones en todo el mundo que son independientes cada una en su país que después está el organismo fundador de la Cruz Roja y del Derecho Internacional Humanitario que tiene que ver con temas de guerra pero en estos casos también actúa porque además de prisioneros de guerra y todas estas cosas trata de enlazar las familias de búsqueda y poner en contacto familias que en todos estos terremotos pues no se encuentran no saben dónde están también ese organismo está actuando allí y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es especializada en desastres y en coordinar la labor de las Cruces Rojas y Media Luna Roja de todo el mundo porque en un principio cuando todavía no asistía esta Federación acudían las Cruces Rojas de todo el mundo y a lo mejor se solapaban las ayudas de uno y de otro ahora está todo organizado en unidades de respuesta ante emergencias cada una especializada pues en agua potable en saneamiento en escuelas en hospitales en en fin en distintos ya en módulos que los utilizan además todas las ONG los mismos módulos y el mismo sistema antes también teníamos que pedir a los gobiernos de esos países que los aviones militares pudieran ser utilizados ahora ya no se hace eso sino que se contratan en el mercado un avión para que inmediatamente pueda llegar la ayuda entonces se mandan unos observadores que son logistas que saben un poco analizar la situación y qué es lo que hace falta eso está al día siguiente está sobre el terreno qué apoyo necesita la sociedad de Cruces Rojas Media Luna Roja local e inmediatamente de todos sitios quiero decir también que Cruces Rojas tiene cuatro puntos en el mundo de cuatro almacenes cuatro centros logísticos en los sitios más calientes tenemos uno en Kuala Lumpur que atiende todos los tifones del sur este asiático Filipinas Malasia y todo esto otro en Dubai que atiende el Medio Oriente el Cuerno de África y toda aquella zona otro en Panamá que es donde suelen producir por los alrededores huracanes terremotos y todo esto y otro precisamente en las palmas de Gran Canaria que atiende al continente africano que es otro tipo de desastre aquí no hay terremotos ni hay huracanes pero hay sequía hay hambre hay guerra hay traslado de personas de un sitio para otro entonces lo que hace Curroja eso ver al estar la Curroja allí ver que necesidades tiene van logistas y observadores inmediatamente de los puntos de las zonas estas donde tiene los aprovisionamientos enviar el material allá además de cada una de las naciones pueda ayudar de aquí puedo decir que España que allí se reunieron 472 miembros de Curroja a nivel internacional y que de aquí de Canarias fueron tres personas también allá a echar una mano perfecto a mí me gustaría recordar también alguna de las frases que han salido en este trabajo gentes de diferentes oficios y creencias se han unido para ayudarse nosotros nos hemos salvado ahora nos toca salvar a otros impotente ante la fuerza de la naturaleza hablar menos trabajar más está claro que salir del shock inicial y emprender el futuro es muy duro Pedro háblenos de las ciudades resilientes y de los ciudadanos también resilientes bueno los ciudadanos resilientes supongo que sabrán aquella persona que está del fondo de allí que es psicólogo especialista en eso yo hablo fundamentalmente de las comunidades resilientes porque yo trabajo fundamentalmente en desastres naturales yo siempre empiezo el curso con mis alumnos preguntándoles qué es lo peor que te puede pasar en la vida y ellos siempre me dicen pues que se muera mi padre que se muera mi hermano que se muera mi perro y yo siempre les respondo no lo peor que te puede pasar en la vida es que lo pierdas todo como esto fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que hay una serie de frases como bien has dicho que me llaman la atención del documental que por cierto me parece magistral fundamentalmente por el contraste que desde mi punto de vista de espectador que consigues al contar algo tan trágico de una manera tan sosegada y tan pegada a la vida con pájaros con agua con gente solidaria me parece muy bonito pero el problema repito hay una serie de frases que me llaman la atención en el documental por ejemplo cuando el señor este dueño del restaurante y del hotel dice nunca pensé que pasara algo aquí así o más adelante cuando uno de los personajes también dice la naturaleza lo ha querido así en el primer caso hay que señalar que Nepal es uno de los países del mundo con mayor peligro sísmico junto con Chile Japón Filipinas y pocos más de hecho en los últimos 100 años ha habido 6 terremotos de intensidades o de magnitudes muy importantes que han matado muchísima gente y la otra de la naturaleza lo ha querido así pues indica resignación fundamentalmente indica resignación y eso es el enemigo número uno de conseguir reducir los riesgos de desastre porque lo que hay que hacer precisamente es trabajar por la reducción del riesgo hay personas que trabajan fundamentalmente cuando ya ha ocurrido el problema cuando se ha materializado el evento nosotros nos dedicamos a procurar reducir las posibilidades de que eso ocurra entonces para conseguir eso la resignación es lo peor porque la gente tiene que pensar y tiene que creer en ser capaces de conseguir ser menos vulnerable y más resilientes de lo que se trata y entonces bueno pues un poco una visión un poco general de todo esto bueno sigamos profundizando más en este tema porque además psicológicamente es muy fuerte recomponer tu vida cuando en pocas horas pierdes seres queridos te quedas sin nada y te dicen que hay que salir adelante Ángela estará usted de acuerdo en que esto es una situación límite yo si me permite primero quería felicitar al director a Miguel Ángel porque como bien decías nos enfrentamos ante un documental de un terremoto y lo que esperas es victimismo dolor sufrimiento pérdida y ya está lo vemos está ahí sin embargo me gustaría si luego cuando le den la palabra al público con qué palabra terminaríamos todo este documental yo me quedo con vida con luz con esperanza y con poder o sea nos transmites acción nos transmites una mirada hacia el futuro focalizas en las experiencias exitosas del terremoto no te quedas con el lado del victimismo que es inmovilidad y eso es la resiliencia la capacidad del ser humano para afrontar y transformarse a partir de una situación límite como es esta de pérdida de sufrimiento a mí me gustó mucho el hermano pequeño el ciego cuando dice que la familia cuando él empezó a quedarse ciego estaba como triste y él dice que él no veía el ser ciego un problema sino un poder eso es ser resiliente cuando te transforma y te convierte en algo positivo y me gustaría también destacar que la he visto dos veces creo que la palabra que más se repite es ayuda continuamente es el sentirnos significativos lo dice al principio el terremoto me ha dado la oportunidad de poder ayudar me puedo mover puedo entender que estoy aquí para algo y a lo largo de todo el documental se repite continuamente la psiquiatra en la radio también dice ayuden compartan porque es como más se van a sentir aliviados como nos sentimos útiles ante esta adversidad y me parece que refleja la capacidad del ser humano para salir transformado no solamente para superar sino para transformarme para que me dé un nuevo sentido de vida y lo transmite hasta la médula si vamos a esa descripción en el diccionario de resiliencia dice capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas el concepto de resiliencia se corresponde aproximadamente con el término entereza es superar algo y salir fortalecido y mejor que antes o sea que a partir de este momento como ven he hecho una sola pregunta a cada uno de los invitados para que si quieren podamos empezar con sus preguntas con sus sugerencias con todo aquello que les ha quedado todavía bueno pues con posibilidad de que se pueda abrir un debate cuando quieran espera que te deje el micrófono te lo llevan enseguida me gustaría sugerirles que no solo preguntas que si alguien quiere hacer una reflexión perfecto justamente lo que tú estás diciendo pues es maravilloso porque al final es esto ¿no? dices ¿cómo impacta esto? y yo creo que nos impacta cada uno de formas diferentes en función de nuestra realidad de nuestra experiencia de nuestras con lo cual será maravilloso también escuchar que que os ha hecho sentir ¿no? hola mi pregunta era sobre que me ha llamado la atención que en el documental no apareciera se les mencionaba levemente pero no aparecía ningún representante del del gobierno de las autoridades locales entonces me preguntaba si qué tipo de no sé de relación o o si hubo algún tipo de problema al tratar con ellos o por inexe o sea no se pudo acceder a ellos o no es que no estaba en mi intención eh de base en realidad eh yo intento en este tipo de trabajos colocar al ser humano en el centro de la historia por lo tanto si hubiera tenido la intención de hablar con autoridades en este caso es porque ellos mismos hubieran sido víctimas de podrían haber surgido porque como decía antes la elección de los personajes al final es muy compleja eh hay 20 horas grabadas dejar esas 20 horas en los 90 minutos que hemos visto ahora eh donde hay personajes que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón y que no nadie más los va a conocer porque al final cuando montas ¿no? el relato de la historia intentas hacerlo de una manera que que desde el punto de vista narrativo y cinematográfico tenga un sentido ¿no? pero no hubo ningún contacto eh la anécdota maravillosa de autoridades fue con para rodar los monasterios en Nepal da la casualidad de que tenemos en España viviendo en en Casa Tibet Barcelona vive la cuarta autoridad del budismo en el mundo eh Tupten Wachen que es el representante de todos los budistas en Europa y que forma parte del del gobierno en el exilio del 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 consejo del Dalai Lama ¿no? y cuando yo no lo sabía que estaba aquí pero cuando estamos en este ejercicio para ver cómo vamos a ir a rodar allí pues alguien en mi oficina lo localizó y me dijo oye que tenemos a Tupten Wachen en Barcelona que es la cuarta autoridad del budismo en el mundo quizá nos podría ayudar a facilitarnos el rodaje allí entonces le llamé por teléfono le dije que íbamos a ir a rodar a Nepal que por favor yo quería indiscutiblemente estando allí contar alguna historia relacionada con con los lamas con los monjes y entonces me dijo por teléfono una cosa que también muestra el cómo otro mundo es posible me dijo ah no se preocupe usted me parece muy bien usted llegue al monasterio que quiera y diga que va de mi parte entonces yo digo a ver yo lo que quería es que me diera un papel ¿no? porque vivimos en un mundo donde todos lo hacemos con papeles pero me lo dijo tan seguro que a mí me dio vergüenza por teléfono decirle no perdón señor Wachen pero me puede hacer una carta entonces yo le dije ah pues gracias gracias a Dios y cuelgo digo pues no no tenemos carta que dice que vamos de su parte pues fue real entonces llegamos allí y yo toqué en uno de los monasterios en este que sale aquí pero en otros que tampoco salen toqué el timbre hola buenas me gustaría hablar con el responsable del monasterio pues como no te entiende muy bien por supuesto el idioma nada te pasan con alguien al que le cuentas un poco y entonces te dice que tiene que pasar a otra persona y le cuentas otro poco y yo decía me manda el señor Tubten Wachen entonces vi que efectivamente era la palabra mágica lo digo por si alguno de vosotros vais a Nepal y queréis entrar en un monasterio con que digáis que sois amigos de Tubten Wachen os abren la puerta y esa fue en realidad la máxima autoridad pero no del país más preguntas más sugerencias más reflexiones si felicitarte por la iniciativa de compartir esta película porque yo me he quedado sorprendido como has podido trabajar en el guion el binomio muerte-vida me parece super interesante ¿no? es algo que que me sorprende la mayoría de las películas cuando tratan catástrofe hablan de victimismo culpabilidad desastre dolor y aquí hay dolor emoción aquí hay emoción futuro hay futuro reconstrucción fortaleza y muchísimas palabras que podríamos decir otras cosas que me sorprende de la película a modo de reflexión es como has convertido una catástrofe que es una vulnerabilidad es una gran fortaleza para unir a una comunidad a un país y eso me parece super interesante y la pregunta concretamente era si antes de de rodar la película el documental te documentaste desde el punto de vista psicológico de que teclas debías tocar en los protagonistas para que saliera la luz toda esta sabiduría popular que hemos visto porque yo creo que este documental supera cualquier clase magistral como se trabaja el duelo como hay que cerrar el duelo es increíble a través de vasijas de recuerdos hacia el pasado y como recuerda el padre en el pasado de las cosas buenas y como se debería recordar en el futuro es decir es una clase impresionante y los que estudiamos psicología lo sabemos se trabaja el tema del duelo como hay que cerrar en ese momento y entonces la pregunta técnica es si hiciste un trabajo de mesa previo para generar todo esto que se ve allí partiendo de la sabiduría popular y de la reconstrucción de las personas y la superación personal felicidades muchas gracias muchas gracias me siento muy honrado con lo que dices cada trabajo de este tipo es una aventura yo vengo de rodar de estrenar en México otra película que es la historia no tiene nada que ver con las catástrofes tiene que ver con un pintor de 90 años que es el último gran artista vivo artista plástico vivo mexicano y en activo del siglo XX y él dice que en el mundo del arte como tiene 90 años claro es otra gran lección de vida porque todo lo que dice el tipo es impresionante él dice que uno sabe y esto que él dice desde el punto de vista del arte se puede aplicar a toda nuestra vida y yo lo aplico y más desde que se lo escuché a él con mucha más consciencia dice uno siempre uno sabe dónde empieza tiene más o menos una idea de dónde quiere llegar pero nunca sabes bien por dónde andas que sería un poco lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras vidas en nuestros proyectos profesionales y vitales que a veces decidimos sé dónde estoy dónde empiezo dónde quiero llegar pero nunca estoy seguro del todo por dónde ando por dónde ando con lo cual la única premisa con la que yo me marché a este rodaje antes de ir allí por lo que he contado antes porque no hay posibilidad de preparación de guión etcétera fueron dos cosas una que la película tenía que ser luminosa que tenía que acabar que tenía que tener mucha luz dos sin saber cómo hacerlo y esto volvió loco a mi equipo les dije quiero contar una historia donde los personajes se crucen habéis visto el cruce del ciego con Devendra en ese ciber de Devendra con la chica es maravilloso porque la idea es lo que nos pasa a todos nosotros que estamos aquí ahora mismo no nos conocíamos no nos conocemos nos vamos a marchar quizá nos encontramos mañana por la calle y no nos vamos a saludar porque nadie nos ha presentado y no nos reconocemos y sin embargo formamos todos parte del mismo universo y estamos todos conectados esto en una película de ficción vuelvo a explicar es muy fácil escribes un guión y justificas de que los personajes se crucen pero en un documental era una locura entonces dije me fui con esta idea y con respecto a cómo a cómo abordar cada uno de los de los pasajes que los protagonistas nos iban contando no hubo una preparación previa allí lo que sí hubo es un acercamiento desde el corazón es la única opción de hacer este tipo de trabajos es decir es estar allí es mirarte a los ojos es hablar con ellos es mostrarles respeto cariño y amor decirles que estás haciendo un trabajo y que lo quieres hacer para ayudar no sólo a ellos no sólo a las víctimas sino en realidad para ayudar al mundo porque creo que y por lo que decís veo que así se asume que en realidad esta película no habla de Nepal esta película no habla de las víctimas en Nepal esta película habla del ser humano habla de todos nosotros inevitablemente profesionalmente llevo años haciendo esto y por otro lado que todos tenemos un pasado yo soy doctor en nutrición y estuve durante muchos años pasando consulta por lo tanto quiero decir que el acercamiento al ser humano y el acercamiento al sufrimiento humano es algo que ya estaba en mi propio bagaje profesional desde hace mucho tiempo y luego te dejas guiar lógicamente por la intuición e intentar además intervenir lo menos posible con respecto a las emociones y los sentimientos tú estudias psicología y tú eres psicóloga y todos los que estéis aquí seguro que tenemos esas mismas experiencias pero ya sabemos que el solo hecho de que nos escuchen el solo hecho de compartir el solo hecho ya es más del 50% de la terapia entonces creo que la película lo que tiene quizá es que se ve perfectamente como hemos mirado a cada uno de esos seres humanos a los ojos y nos hemos reconocido en ellos y luego ya pues es el azar que te permite que esto se haga de una manera o de otra quizá sí, claro por favor que ahondando en esto que decía antes que la palabra que me se repetía era ayuda también es agradecimiento que es otro factor protector de la resiliencia como cada uno de los personajes se siente agradecido por no haber muerto porque la madre venera a su madre el de cocina porque tengo un hermano que me ha apoyado y he confiado en él como hay un continuo agradecimiento que lo que genera es una red de redes que decimos que es yo te doy yo te devuelvo y yo tengo que ayudar a otro porque es el sentido de mi vida y eso también se ve esa trascendencia y la espiritualidad el trascender de mí hay algo que está fuera de mí y que le tengo que dar un sentido a mi vida para llegar a eso y entre todos construir yo creo que también no solamente son los personajes creo que también se habla de la cultura cuando dice tenemos que ayudar y el señor de la cocina cuando dice les tengo que dar amor que yo me pregunté cuando a los chicos no solamente les daba la posibilidad de un trabajo sino que se había la obligación de darles amor y hoy me pregunté ¿cuántos empresarios aquí pueden hablar de que tienen que darle amor? nos reiríamos de eso yo creo que eso está dentro de la cultura porque hay culturas resilientes también yo creo que en Nepal también se respira eso Pedro, por ejemplo el tema de los líderes que en un momento después de una tragedia así salen a la luz pero no por el empoderamiento ni por nada sino porque se ven como personas útiles para que otros le sigan y seguir adelante y tomar cartas en el asunto por ejemplo los hermanos invidentes con un medio de comunicación además Grace FM 106.7 se me ha quedado bueno es algo realmente maravilloso que personas que a lo mejor están haciendo una labor antes de ese hecho después de ese hecho toman como una relevancia en el sentido de decir ahora tengo que dar algo más y me tengo que poner al frente de ¿no? sí, sí lo que pasa que aquí hablamos mucho de solidaridad de sentimientos evidentemente pero en cierta medida lo que pasa es que hay un hueco que deja al Estado que tiene que ser cubierto por la solidaridad es decir estamos hablando de países como tú muy bien has dicho no hablo de Nepal sino en general de muchos países de este tipo que pertenecen al club de lo que podríamos denominar los países que tienen un renta per cápita de menos de mil dólares anuales donde evidentemente los medios con los que se cuentan son muy escasos y donde se producen el 60% de las víctimas en el mundo como consecuencia de los fenómenos naturales siendo solamente el 12% de la población es decir la ratio es enorme entonces en esos países evidentemente la participación individual es muy muy determinante y hay ejemplos muy buenos sobre lo que acabas de comentar en el sentido de líderes o de personas responsables un ejemplo podría ser el servicio civil lo que se denomina defensa civil en Cuba por ejemplo donde seguramente será el servicio de protección civil más eficaz de todo el planeta porque con muy pocos recursos consiguen que no se muera nadie cuando hay un ciclón tropical por ejemplo el caso del Katrina que mató a mil personas en Estados Unidos en Cuba no mató a nadie y otro ejemplo es un ejemplo muy cercano por ejemplo en el caso de la crisis volcánica del hierro del año 2011 el cabildo del hierro y de un sistema por el cual para llegar a la población y conseguir informar a la población cosa que no se que no se nota en la población nepalí donde la gente perdónme la expresión es ignorante en el sentido de que no saben lo que es un terremoto ni lo que puede pasar pues para llegar a la población lo que hizo el cabildo del hierro fue elegir a una serie de personas como líderes para formar a las comunidades de vecinos del hierro de tal forma que toda la población estuviese perfectamente informada y supiera exactamente cuál es el peligro al que se enfrenta entonces digamos que un poco resumiendo es importante el papel del Estado como líder pero cuando no hay un Estado como líder o cuando ese ese poder se transfiere a la colectividad pues evidentemente los líderes como personas individuales son fundamentales ¿alguna cuestión? ¿se animan? por aquí y luego por ahí hablamos del hierro en Tenerife se ha hecho algo sobre todo pensando que también es una isla volcánica que hemos tenido desastres como el delta que tenemos una falla entre Tenerife y Gran Canaria bueno para responder a esa pregunta necesitaría no sé hombre se trabaja muchas escalas están los planes de emergencia municipales los insulares el plan de emergencia autonómico se están haciendo cosas pero se están haciendo cosas fundamentalmente en el en el en el durante en lo que decíamos al principio es decir los servicios de protección civil son cada vez más eficaces se trabaja cada vez mejor pero las cosas van a seguir pasando porque no se está reduciendo el riesgo igual que va a seguir pasando en Nepal a pesar de la solidaridad que hay todo este tipo de cuestiones se van se van a seguir produciendo porque porque fundamentalmente por un tema de desigualdad los nepalíes emigran a Qatar o Arabia Saudí para trabajar y resulta que Qatar o Arabia Saudí son los países los principales responsables del calentamiento global que les va a afectar fundamentalmente a los limbalíes entonces estamos hablando de un problema de desigualdad también perfecto mi nombre es Verónica casualmente me fui a Nepal hace dos semanas y llegué el sábado y la verdad que no hubiera estado aquí si no hubiera ido la causa pues al ver el documental cada una de las imágenes me recordó Bounavá donde está esa estufa que es preciosa y esa fe que ellos tienen es algo súper importante quería contarles un poco lo que aprendí de un guía que allí trabaja él cobra pues 20 euros por una semana de trabajo y él reparte su salario en cuatro partes una en un 25% para sí mismo otro 25% para su familia otro 25% para para donar en su comunidad y otro 25% para donar en todo su país y cuando a mí alguien que cobra 20 euros a la semana me dice eso yo que tengo un trabajo y bueno vivo bastante bien no me puedo quejar pues pues despierta a mí algo que que creo que no se va que no se va a dormir y y bueno y realmente es el ejemplo que toda esta gente te da es decir la capacidad que tienen para superar para compartir y para que todavía le brillen los ojos y sean capaces de 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 ofrecer lo mejor de sí mismos ¿no? y y bueno mi pregunta mi pregunta tú que has estado ahí has estado tres meses y has hablado con mucha gente ¿qué crees que es lo que ellos más necesitan ahora mismo? no solo hablo términos económicos en términos de apoyo psicológico hablo en muchas disciplinas ¿qué crees tú que es lo más importante para ellos? ¿qué es lo que más necesitan? a ver desgraciadamente cuando sucede una situación de este tipo por supuesto que al final todos los países y las grandes ONGs es decir porque la prensa lo hace por lo tanto todo el foco mediático está puesto ahí pero ese foco mediático se va apagando o sea dura unos días unas semanas y luego ya el mundo como siguen pasando cosas pues de repente se mira para otro lado y no nos damos cuenta yo ya lo vivía en Haití me decían pero es que se está enviando muchísima cantidad de comida de agua etcétera etcétera y no nos damos cuenta de que comemos todos los días que necesitamos beber agua todos los días que necesitamos medicamentos todos los días es decir que parece que cuando llega ayuda a un sitio por mucha que llegue y uno dice bueno ya está se ayudó no no es que sigue siguen necesitándose todas esas cosas básicas es decir no es solo en ese momento de la emergencia en sí mismo pero creo que lo más importante y es precisamente lo que está haciendo Cruz Roja allí en Nepal una de las grandes labores es que hay que volver a reconstruir el tejido productivo es decir que se destruyen tantas infraestructuras hablo desde el punto de vista del propio a nivel de un huerto que alguien tenga con una pequeña canalización de agua que cuando todo eso se ha destruido pues eso deja de producir entonces creo que la ayuda más importante que ellos necesitan ahora por eso digo que también la ayuda básica sigue necesitando en muchos casos pero la principal ayuda es permitirles que vuelvan otra vez a ser productivos en aquellas áreas en que ya lo eran antes de que sucediese el terremoto es verdad que estas situaciones y ellos lo dicen lo dicen a título personal qué puedo aprender de esto cómo puedo seguir con mi vida siendo mejor persona más consciente del mundo en el que vivo siendo más solidario pero a veces también esto sucede desde el punto de vista material es decir oye las circunstancias en las que vivíamos antes eran estas y si esto es un revulsivo para el resto del planeta que de repente mira a Nepal y que dice oye qué hacemos cómo ayudamos a esta gente pues bienvenido sea y creo que la ayuda tiene que ser un poco por ahí es decir darles herramientas y recursos para que ellos mismos si ya lo eran antes vuelvan otra vez a ser productivos y los que no lo eran ¿vale? puedan fijarse en esos ejemplos que están pasando alrededor y serlo pero como decía Vicente Ferrer que algo sabía de esto de solidaridad una vez le escuché decir que lo único que no podíamos hacer es no hacer algo entonces al final el planteamiento que yo hago que me hago a mí mismo que hago a cada uno de nosotros es cada uno desde nuestra posición qué se puede hacer desde la universidad qué se puede hacer desde los medios de comunicación qué se puede hacer desde los expertos y especialistas en este tipo de catástrofes qué se puede hacer desde el punto de vista de las ONGs qué se puede hacer desde el punto de vista de los especialistas de los psicólogos de los médicos pero qué podemos hacer cada uno de nosotros y esa es un poco la cuestión ¿no? donde sientas que puede ser útil hazlo lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos sin hacer nada Perfecto por ahí también querían antes don Gerardo tenemos varias fases dentro de una situación de este tipo la primera es bueno la de emergencia luego entramos en la rehabilitación y reconstrucción e incluso una de las fases es pues esa cruz roja de ese lugar fortalecerla lo más posible para que en una segunda ocasión puedan pues estar mejor preparados ¿no? efectivamente estamos tratando de que las cruces rojas las sociedades nacionales por decirla en general se fortalezcan se formen porque al principio lo que hacíamos era enviar una potabilizadora por ejemplo aquí en nuestro continente africano enviar una potabilizadora para potabilizar agua había unos técnicos allí pero entonces si esos técnicos se venían para acá la potabilizadora se quedaba sin nada ahora en el centro logístico que tenemos en Las Palmas hemos montado también un centro de cooperación con las sociedades nacionales de Curroja y Media Luna Roja de África y traemos técnicos de tipo medio a Las Palmas los formamos los formamos en logística en formación de voluntariado en todos estos temas incluso ellos los proyectos que antes teníamos un dinero y hacíamos un proyecto para tal cosa ahora no los preparamos ellos para que hagan sus propios proyectos que son los que mejor saben qué es lo que necesitan y cómo lo hacen qué comunicaciones tienen por ejemplo a veces enviamos un contenedor llegaba al puerto de Dakar y estaba 15 días para conseguir un atraque nos dicen no, no lo envíes por ahí envíalo por otro sitio o el contenedor no puede pasar por la carretera para tal pueblo estamos poniendo también en esas zonas pequeños almacenes para poder distribuir directamente dándoles uniforme a un voluntario en el continente africano que reciba una chaquetilla de esa roja con la curroja se siente empoderado se siente una autoridad y la gente también cuando lo ve pues ya colabora con él son pequeñas cosas que poco a poco pues vamos tratando de que sean más fuertes esas sociedades allí no estamos enviando ropa no estamos enviando primero porque la ropa que le va a llegar allí a lo mejor no la van a usar y segundo porque el envío de dinero da la posibilidad de que en el mismo día esté el dinero allí y se compre la ropa que necesitan mucho más barata que aquí y estamos promocionando también la industria local de allí lo que decía en Nepal en una segunda fase estamos pues promoviendo el desarrollo de los huertos que ellos tienen para que puedan comer de esos huertos y además poder vender algo y tener algún dinero mejorar incluso los cultivos que ellos tenían antes trabajando en semillas trabajando en formas de cultivar trabajando en todos estos temas para que mejore su situación perfecto gracias hola buenas noches que tal enhorabuena Miguel Ángel por este documental y por Gurva también que lo vi hace un año y me quedé impactado y a Lul Debates por hacer el esfuerzo de crear sociedades más reflexivas aunque sea gran integranito mi pregunta es un poco más pragmática y tiene que ver más contigo me gustaría saber cómo eres capaz de compaginar la parte voluntaria o social o como se diga con la parte profesional creo que tienes una productora claro cómo lo haces cómo eres capaz de engranar las piezas para que sea económicamente sostenible con mucha dificultad me imagino con mucha dificultad yo hago proyectos comerciales que son de los que vivo pero es verdad que mucha gente me pregunta de qué vives porque en realidad a la fecha de hoy me paso más días al año y más tiempo hablando de los proyectos sociales que de los proyectos comerciales pero esto gracias a Dios lo puedo hacer porque tengo un equipo detrás que trabaja pero voy a explicar de una forma clara cómo surgen estos proyectos cómo empezaron surgiendo con Sueños de Haití cómo pasó con Gurva cuando yo me comprometí a ponerlos en marcha hace seis años me hice un planteamiento que como ser humano porque te voy a hablar de mí me hice el planteamiento de decir ok tengo una casa tengo un coche tengo la suerte de abrir el grifo y que salga el agua de que haya luz de poder comer además vivo de hacer lo que me gusta y me hice un planteamiento muy básico y es bueno pues qué hago con esto qué hago con el rendimiento que me está dejando mi trabajo así que explico de una forma muy muy simple cuando yo rodé Sueños de Haití que está financiado al 100% por mi productora tenía dos opciones o me compraba un Range Rover último modelo o rodaba Sueños de Haití ese es el debate y es un debate personal íntimo que uno se puede hacer yo ya he explicado que antes de eso llevaba muchos años recorriendo el mundo he recorrido tres cuartas partes del mundo he rodado documentales por todas partes series para History Channel series documentales para Telemadrid para Televisión Española y veía esas otras realidades y me daba cuenta de una cosa que aprovecho tu pregunta para compartir con todos la gente me pregunta ¿cuál es el sitio más bonito que más te gusta del mundo donde has viajado? y nunca puedo responder a eso porque en realidad me doy cuenta de que los sitios a los que vamos nos gustan o no no en función de sus paisajes no en función de sus monumentos no en función de lo material que estamos viendo allí sino de los recuerdos emocionales que nos traemos de esos lugares y los recuerdos emocionales que nos traemos de esos lugares siempre tienen que estar relacionados con personas a lo largo de años y años y años he visto como mientras en Occidente la gente toma psicofármacos la gente tiene ansiedad tiene depresión no puede dormir no puede tal a pesar de tener trabajo, casa salud etc etc a pesar de tener móviles de última generación cinco televisiones de plasma en cada casa hay una en cada habitación y sin embargo no hay felicidad y en muchos países teniendo muchísimo menos resulta que sí ¿cuál es la característica de estos países? ¿qué hacen vivir en comunidad? saben lo que les pasa unos a otros hablan entre ellos los padres y los hijos los hermanos se sientan alrededor de una hoguera comparten un cuenco de arroz pero les ves cómo están compartiendo eso poco que tienen así que me hice este planteamiento en su día y en realidad yo hago esto por egoísmo puro y duro porque dije ¿qué me hace más feliz? ¿tener un coche nuevo? ¿o decir y comprometerme a rodar un documental de este tipo? que luego a la postre consigues recaudar millones de euros como sueño de ti recaudó en todo el planeta porque se vio en 158 países ese documental esto lo cuento en las universidades se lo cuento mucho a los chavales que están estudiando ahora que van a empezar a trabajar y les digo mirad no importa cuál sea cuál es la carrera que vosotros vais a hacer está claro que os tenéis que ganar la vida todos tenemos que comer todos tenemos que tener un mínimo asegurado también para no sufrir esto está muy estudiado pero ya hay muchas universidades en el mundo que han hecho el estudio de cuál es el grado de felicidad máximo que un ser humano puede alcanzar en función del dinero y parece ser que la conclusión ha llegado a ser la misma en todas partes entonces dice que cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas de tener una casa aquí sería pues tener una casa tener un coche poder comer poder comprarte ropa de vez en cuando para ir a la calle presentable poder pagarte uno o dos viajes al año para poder hacer un poco de vacaciones ese es el digamos el máximo índice de felicidad al que un ser humano puede alcanzar luego se ve que cuando tú tienes más dinero el grado de felicidad no aumenta entonces fue esta reflexión la que hice así que esto es cero sostenible Mohamed Yunus el premio Nobel de la paz y creador de los microcréditos en México hace un año me decía esto Miguel Ángel es que lo que haces es muy poco sostenible le dije no es cero sostenible porque cada año hay que empezar a ver cómo surge esto pero cuando tú trabajas en este tipo de cosas también aparece la magia Rising Nepal existe porque cuando sucede el terremoto seis mil personas seis mil quinientas personas de todo el mundo me preguntan o me dicen que si voy a hacer algo en Nepal en ese momento yo no tengo fondos no tengo recursos que pueda aplicar porque como cualquier empresa los fondos fluctúan pero ¿qué hice? lo publiqué y entonces publiqué en Facebook que iba a rodar una película en Nepal os juro que en ese momento yo no tenía los recursos para hacerlo entonces como evidentemente son proyectos que duran un año dije bueno yo lo voy a publicar y vamos a ir viendo qué pasa vamos a ir viendo qué sucede y lo que sucedió en este caso de este documental por eso habéis visto al principio un montón de empresas que han participado es por primera vez que me pasa esto que empezaron a ponerse en contacto conmigo alguna gente de distintos países del mundo diciendo Miguel Ángel te queremos apoyar te podemos ayudar con un poco de dinero pero para con lo cual yo conseguí el dinero suficiente como para arrancar la película y lo que dije es bueno pues como tenemos que ir cobrando algunos otros trabajos a lo largo del año según vamos haciendo la película yo también iré teniendo fondos que podré ir aplicando a la película y así surge Racing Nepal esto no da dinero pero claro lo que me da es impagable de hecho me da estar aquí esta tarde con todos vosotros explicando esto y si conseguimos unir más gente a la causa de salir de aquí pensando que tenemos que hacer algo por nuestra sociedad hacer algo para los que más lo necesitan pues me doy por muy pagado con todo esto y me ha llevado y me lleva por todo el planeta a conocer gente excepcional que de otra manera y si no hiciera este tipo de trabajo no los hubiera conocido tampoco no sé si te sirve la respuesta más preguntas a mí me gustaría Ángela que habláramos también de bueno sacar aquí a ese personaje de la chica que está hablando con el señor del hotel y de la escuela de cocina cuando habla con ella para hacer una pequeña entrevista la seguridad el temple cuando le dice no pero vives lejos y tal no voy a faltar vamos psicológicamente esa persona ha pasado ya a mejor etapa ¿no? porque vamos ha dejado atrás el sufrimiento lo que le haya pasado dentro de ese hecho del terremoto y ha tomado una decisión de voy a salir adelante ¿no? bueno se ve también en otros personajes que el ser humano cuando se enfrenta a alguna adversidad algunas personas generan unos mecanismos de afrontamiento en los que lo fortalece ¿no? que uno decíamos que era focalizar en experiencias positivas otro es el sentido del humor la creatividad el crear algo nuevo el que me motive ¿no? y en el caso de esta chica se veía claramente que salía de esa adversidad y que tenía una confianza en sí misma uno de los momentos dice lo hago por mí misma ¿no? dice ella lo hago por mí cuando le dice pero te queda lejos y dice no es que lo voy a hacer por mí ¿no? ese afán de superación y luego como lo comparte con los hermanos o con los hijos no sé quién era cuando se ve él en la casa con dos compañeros creo ¿no? son huérfanos todos es un orfanato donde ella vive desde que su madre muere su padre los abandona y ella pasa a una casa de acogida y todos esos niños que están ahí son huérfanos pues lo más bonito de eso es la alegría con la que lo comparte que has aprendido hoy y se ríen ¿no? y esto me da hambre ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿no? compartir la experiencia ¿no? entonces se ve como dependiendo de esos mecanismos en el momento porque una cosa interesante de la resiliencia es que dice ante una adversidad en un momento determinado podemos generar esos mecanismos de afrontamiento pero no quiere decir que en la siguiente adversidad vuelvas a crearlo tiene una parte positiva que es que si en una ocasión no lo creaste el destino no se marca por el pasado en el que vienes ¿vale? o sea que el futuro te puede dar la oportunidad de volver a crearlos ¿no? pero que tampoco te puedes dormir porque si fuiste resiliente en un momento determinado si ayudaste si conseguiste superar no quiere decir que lo vayas a seguir haciendo siempre tienes que estar en un continuo camino ¿no? y una cosa que también quería llamar la atención era sobre la ayuda que estábamos hablando ¿no? hay una frase Boris Irunil uno de los máximos representantes ¿no? que dice no es dándoles más a coalición lo que decías ¿no? no es dándoles más como los podemos ayudar es exigiéndoles más el trabajo el que generen el que produzcan como los podemos fortalecer en el sentido de que no es el proteccionismo ¿no? que se veía antes ¿no? en las redes ¿no? proteger no es fortalecer es darte para que tú trabajes para que tú te lo ocurres ¿no? ¿alguna cosa? Pedro hemos hablado de la forma de reaccionar de diferentes pueblos de diferentes ciudadanos el mal llamado primer mundo tendremos mejores medios mejores máquinas mejores pero el ciudadano de ese primer mundo no es más temeroso no es más bueno pues tiene que estar vulnerable ¿eh? vulnerable probablemente sí un poco como lo que decía antes Miguel Ángel tenemos muchas cosas y por tanto tenemos mucho que perder de hecho si uno analiza los datos de pérdidas económicas por desastres naturales los mayores desastres las mayores pérdidas económicas no se dan donde hay más muertos sino en los países ricos les pongo un ejemplo el caso por ejemplo del terremoto de este de Nepal pues fueron aproximadamente 29.000 víctimas hubo 500.000 personas que se quedaron sin hogar 23.000 heridos 6.000 escuelas totalmente destruidas y es equivalente la pérdida económica al 35% de su producto de dinero bruto pero estamos hablando de una cantidad de dinero estamos hablando de 7.000 millones de dólares aproximadamente el Katrina en Estados Unidos que mató a mil personas tuvo unas pérdidas económicas de 125.000 millones de dólares es decir aproximadamente el 13% del PIB de España pero el número de víctimas fue mucho más bajo ¿por qué? pues porque los seguros todos lo tenemos asegurado entonces todo se valora todo vale dinero y el primer mundo necesita muchísimas cosas para poder funcionar entonces si empiezan a haber errores por pequeños que sean eso empieza a a quebrar todo lo que sería el tejido digamos tecnológico de ese primer mundo y entonces los daños económicos son gigantescos buena parte de esos daños afortunadamente los afrontan las compañías aseguradoras que por otro lado son grandes fuentes de información sobre todo este tipo de cuestiones porque saben muchísimo saben más que nadie en este caso bueno pues no sé si quieren apuntar alguno de ustedes algún algo para finalizar este coloquio si quieren alguna pregunta más por aquí no hay detrás hola buenas noches felicidades por una película estupenda una cosa que me ha gustado mucho es que utilizaras a una ONG muy pequeñita casi una familia para contar la historia de la película podías haber usado a Cruz Roja ese detalle hace relación con lo que dijiste antes nombraste a Vicente Ferrer que también decía que hay muchas causas por las que luchar pero tienes que hacer alguna tuya y empezar a aportar tu granito de arena aunque sea muy pequeñito lo que no te puedes es quedar parado y me ha encantado la historia de esa ONG porque parece una familia muy humilde que no tienen ni un duro y que están haciendo una labor allí tremenda construyendo los refugios eso lo tenías pensado te surgió con la peli estando allí y un poco saliéndome del tema que contaros un poco cómo fue el rodaje en plan técnico con con qué equipo lo hiciste con cuánto tiempo estuvieron cómo rodaron cómo ahí en Nepal la primera pregunta con respecto a lo de la ONG no cuando yo llegué no sabía que lo que yo sabía de Susil era que efectivamente se estaban dedicando a a construir refugios para gente que que se había quedado sin casa después de haber tenido que construir el suyo propio pero fue allí cuando me enteré por lo que explicaba antes de las comunicaciones imposibles fue allí cuando me enteré que él llevaba tres años trabajando con esta ONG no o sea no era intencionado como decía antes lo que me importaba en la película era colocar al ser humano en el centro de la acción y eso fue un añadido que surgió en esa situación si yo me hubiera fijado en el trabajo de las ONGs la película hubiera sido otra porque lo que hubiéramos visto esto es como determinadas instituciones organizadas están interviniendo hubiera sido otra película completamente diferente hubiera servido para ver cómo se trabaja en estas situaciones de emergencia a través de las diferentes ONGs y mi objetivo era este como digo antes hacer una película que apelara al ser humano o sea hacer una película que hablara del propio sentido de la vida yo no conocía Nepal esto es muy importante entenderlo porque mi mirada ha sido delante y detrás de la cámara la misma con lo cual yo me he ido sorprendiendo según iba rodando la película de lo mismo que que estaba viviendo allí o sea no conocía ese pueblo sabía que la gente me hablaba todo el mundo muy bien de Nepal enamorado de Nepal pero no entendía por qué cuando yo llevaba tres días ahí en Kathmandú con el desastre la contaminación con todo yo dije no entiendo por qué esto le gusta a nadie o sea lo juro yo decía no entiendo nada de para qué viene la gente aquí cuando habían pasado otros diez días más yo ya estaba profundamente enamorado del país y en realidad lo que estaba es enamorado de sus gentes por eso decía antes lo de los recuerdos emocionales en cuanto al rodaje fueron tres semanas de viaje si le quitamos uno de ida y otro de vuelta a esos 21 días se quedan en 19 un trayecto de un día entero porque una de las mayores dificultades en una película nosotros en la vida real estamos acostumbrados que podemos estar en una terraza con sol empezamos a hablar a mantener una conversación y cuando de repente se termina se ha puesto a llover esto lo vivimos permanentemente pero esto el espectador no lo admite en una película con lo cual fue una locura porque estábamos rodando en medio del monzón con lo cual llovía torrencialmente durante un tiempo de repente dejaba de llover con lo cual lo que se había rodado antes no casaba con lo anterior bueno, fue un jaleo gigante para que haya una coherencia visual en todo lo que se plantea subir a las montañas a Takumagla-Kuribot nos supuso un día entero de viaje siete horas por la que está considerada la segunda carretera más peligrosa del mundo que es una carretera que une Nepal con India donde cada cinco kilómetros estás viendo muertos en la carretera es de doble sentido no tiene arcenes no tiene línea en la carretera y aunque no sea creíble si no lo ves y yo si no lo hubiera vivido no me lo creo el tiempo que un vehículo tarda en estar detrás de otro en carretera es el tiempo que tardas en llegar a él y da igual hacia qué lado sean las curvas curvas completamente ciegas se tiran a adelantar de una forma que cuando yo lo vi la primera vez le dije al traductor que iba detrás y digo oye dile al chofer que esto que acaba de hacer que qué barbaridad es y entonces hablaron entre ellos en Nepal y se rió mucho y le dije de qué se ríe este capullo porque no entiendo la chiste de la historia y entonces me dijo no, no, que tranquilo que esto aquí es normal digo ¿cómo que esto aquí es normal? digo ¿no es consciente que nos estamos jugando la vida? o sea que si llega a venir un coche de frente en esta curva nos habíamos matado con lo cual le dije literalmente porque en Nepal no te permiten alquilar vehículos sin conductor por el nivel de peligrosidad que tienen esas carreteras pero le dije digo si vuelves a hacer esto le siento aquí y el que conduce el vehículo soy yo y luego ya le contará a su jefe cómo es la historia el chaval lo entendió tenía 21 años el chofer entonces le tuve que decir serio digo mira cuando tú habías nacido yo ya tenía un millón de kilómetros en mi cuerpo o sea que te estoy diciendo que esto no se puede hacer y si quieres aprenderlo a lo mejor vas a vivir más tiempo con lo cual él dejó de hacerlo pero claro habíamos quitado el 50% del peligro pero no los que venían desde el otro lado con lo cual hubo durante 7 horas cientos de ocasiones de 3 vehículos cruzados de rozarse los coches con lo cual ya aquello era un infierno en los vehículos que íbamos pero cuando ya llegamos a ese pueblo donde llega de Vendra antes del puente que se ve muy bonito muy idílico parece una escena de la misión pues fueron otras 6 horas de escalada hasta llegar al pueblo de su madre lloviendo sin parar con todo el equipo de filmación 20 personas del pueblo bajaron hasta un pueblo anterior durante una hora para ayudarnos a llevar el material técnico y las mochilas y fueron otras 2 horas de llegar llegamos a un pueblo donde estaba lloviendo a todo llover donde no hay agua corriente más que esa fuente que habéis visto y un caño en otro sitio hubo que dormir a la intemperie y después de dormir a la intemperie te levantas por la mañana completamente agotados sin haber dormido y además lloviéndote encima pensando en que tienes que seguir rodando o sea que has ido allí no a hacer turismo sino a rodar entonces aunque el equipo es decir o sea técnico fueron dos evidentemente dos cámaras que ruedan en HD era muy reducido pero el muy reducido acaban siendo 200 kilos de material que unido a las propias mochilas etcétera etcétera bueno pues en realidad son rodajes en el infierno o sea esto no todo el mundo me dice siempre oye la próxima me voy contigo me gustaría ir contigo me gustaría ir contigo pero en realidad la gente no se imagina el esfuerzo que hay detrás para hacer un trabajo de este tipo ¿y las 7 horas las tuviste que volver de vuelta del coche? y las 7 horas hubo que volverlas hacer de vuelta yo tenía pensado en aquel momento en Guión hacer otra salida a otra zona diferente de Katmandú pero decidí no hacerla dije ya nos hemos jugado la vida ida y vuelta íbamos 10 personas de equipo y dije no no vuelvo a poner en riesgo ya no mi vida sino la del resto de la gente para hacer este trayecto otra vez porque yo nunca jamás y he conducido por todo el mundo jamás en toda mi vida había visto una cosa igual o sea nosotros ni nos lo plantearíamos o sea tú dices es que no no puedes adelantar casi en recta ¿cómo vas a adelantar en curvas y en curvas ciegas? lo hacen sin ningún problema y evidentemente hay muertos cada 5 kilómetros estás viendo coches destrozados ¿alguna cuestión más? sí hola Miguel Ángel buenas tardes les tengo que decir a todos que Miguel Ángel y yo nos conocemos bastante bien somos amigos de hace años además de hace muchos años no me asusta lo que nos cuentas de los coches porque te jugaste la vida con las minas antipersonas en el Sahara con lo de curvas nos removiste a todos en su día no solo la mente sino el cuerpo con lo de Haití nos lo volviste a hacer con curvas con lo del Sahara de los refugiados fíjate si es importante lo que haces perdón que no sé si recuerdas una anécdota cuando estrenamos aquí curvas uno de los personajes que salía en tu documental era una persona lisiada que tenía una pierna amputada estaba encamada y él hablaba que de pequeño le habían como raptado o se habían llevado a sus hermanas y no las había visto nunca más yo todavía tengo los pelos de punta de que ese día que hicimos el estreno una de las hermanas de ese señor estaba en el público estaba aquí entre nosotros eso no se me va a olvidar en mi vida y después de ver esto te digo que yo creo que todos los que estamos aquí dentro viéndola y en todos los sitios donde las estrenas nos vuelves un poquito más solidarios porque nos abres un montón la mente y la verdad que no te puedes ir de aquí sin plantearte como decía la compañera aquí atrás la vida de otra manera o sea yo personalmente te quiero dar muchísimas gracias me lo has hecho tres veces te odio un poco más cada día me lo seguirás haciendo lo sé pero bueno está muy bien que nos remuevas las conciencias a todos de esta manera no pues muchas gracias presentamos aquí Gurba la condena hace un año y algo también y él se refería a Omar Bulsán cuyos padres murieron en la cárcel de Agnes en los territorios ocupados bajo torturas y sus dos hermanas desaparecieron pensaban que habían muerto y al cabo de 16 años aparecieron deciros porque también forma parte vuestra por el amor y la solidaridad que tenéis con el pueblo saharaui que gracias a uno de los estrenos de Gurba que hicimos con la Fundación 11 en Madrid se consiguieron dos contenedores enormes de material de atención perdón de camas articuladas sillas de ruedas prótesis etcétera etcétera para un centro de atención a víctimas de minas antipersona que existe el único que hay en el Sáhara que se llama Martir el Serif y que hace como tres semanas cuatro yo estaba una semana allí en el Sáhara para llevar ese material y para aliviar la vida de esas víctimas de minas que están allí todavía y uno de los protagonistas que están en la película es una de esas víctimas y yo me senté con él pudimos ver la película y él se pudo ver a sí mismo como protagonista de esta película donde los que lo han visto lo recuerdan él decía que mientras haya un Sáhara libre un Sáhara por el que luchar perdón no se van a rendir y que a pesar de estar parapléjico quería seguir dando su testimonio y seguir en esa resistencia para luchar por los derechos humanos por la libertad diciendo que lo único que quieren hacer es vivir como cualquier otro ser humano como cualquier otro país libre este es el valor al final un poco de todo esto la película movió tanto también a la gente de la Fundación 11 que yo me fui allí al Sáhara con el director general de la Fundación 11 y la secretaria general que lo que van a hacer es con los 5.000 discapacitados que hay en los campos de refugiados además de la ayuda material que ya se ha llevado enviar a expertos de aquí de España para que analicen cuáles son esas discapacidades para que ayuden a formar a las personas que están atendiendo allí a todos estos discapacitados y además se los van a traer para darles una formación más potente y que puedan luego desarrollar mejor su trabajo allí con lo cual mi conclusión un poco con todo esto con lo que dice Raúl es que efectivamente y todos los que estamos aquí y seguro que todos los que estéis aquí en la sala porque si no no estaríais somos muy conscientes de que otro mundo es posible entonces pues que seamos nosotros todos nosotros seamos eco de que esto es verdad de que otro mundo es posible y que cada vez haya más gente que se una en esta en esta campaña si tenemos suerte si tenemos suerte todos los que estamos aquí acabaremos siendo dependientes porque quiere decir que estaremos viviendo muchos años que seremos mayores y que necesitaremos la ayuda de otras personas pues incluso a lo mejor hasta para nuestras necesidades básicas entonces que no nos olvidemos que mientras tenemos la fuerza la juventud la posibilidad mientras estamos en el lado amable de la vida que no nos olvidemos de nuestro deber y de nuestra responsabilidad con las personas que están al otro lado Muy bien ¿Alguna? Sí, por ahí Solo una sugerencia ¿Se está transmitiendo en vivo en Xtreme este debate? para la comunidad académica y educativa pregunto sería recomendable para próximas ediciones transmitirlo en vivo en Xtreme porque esto es una herramienta pedagógica importantísima y lo sacamos de entre paredes y lo construimos entre redes y espacios de reflexión entonces para próximas ediciones digo a los organizadores que ha estado súper bien que se transmite en vivo por favor si es posible como herramienta pedagógica importantísima para la comunidad universitaria Gracias ¿Algo más? No Quería quería Sí iba a decir que sí apuntar algo para Creo que el acto lo tiene que cerrar el amigo Tobías pero yo quería expresar aquí ante ustedes el agradecimiento en nombre de Cruz Roja por haber dedicado esta Raíz de Nepal a Cruz Roja Muchas gracias Yo creo que el acto lo tiene que cerrar el representante de Cruz Roja en que estamos en deuda con él todos Muchas gracias Bueno ¿Algo Ángela para terminar? ¿Alguna frase? ¿Algo que nos quede para pensar esta noche? Un poco lo que decía el compañero que con esto nos haces más responsables y eso indica movimiento y es importante que nos movilicemos por dentro pero también como decía en la radio menos hablar y más trabajar ¿No? Pedro Bueno yo agradecer la invitación para estar aquí y ha sido un honor también compartir el documental con el autor que es algo que es como leer un libro con el autor del libro y me sumo al deseo porque no sé si es una realidad de que cada vez somos más los que pensamos que ese mundo se puede cambiar no estoy yo tan seguro de eso pero me gustaría pensar que sí Sí yo para que te vayas a casa tranquilo te prometo te prometo y te garantizo que sí hay una familia que estaba aquí que como había con niños pequeños ya no están pero que vinieron al estreno de la película en Barcelona antes del verano era que se iban a marchar de vacaciones no sé a qué destino pero que al ver la película decidieron que donde se iban era a Nepal ese es el efecto que tiene todo este tipo de cosas y se fueron a Nepal a ayudar a gente yo tengo cientos de ejemplos en estos seis años de personas que me han dicho como después de ver alguna de los documentales de las películas han decidido hacer algo realmente lo que me importa es justamente esto que esto nos mueva nos mueva la acción ejemplo de una niña de 12 años esto fue con sueños de Haití que su padre un político relevante yo antes de estrenar la película se la di y le dije toma para que la veas y me llamó a la semana y me dijo Miguel Ángel no sabes qué ha pasado digo qué ha pasado dice mira esa noche vi la película con mi hija de 12 años en casa mi hija sin pedirme permiso cogió el DVD se lo llevó al colegio se lo dio a la tutora y le dijo que por favor quería que lo viera entonces claro una maestra ante este planteamiento pues llegó a su casa y puso el DVD y al día siguiente le dijo a la niña oye ya lo he visto qué crees que tenemos que hacer con esto y la niña le dijo creo que debemos verlo toda la clase entonces los juntó a todos en el suelo levantó la pantalla del ordenador se saltaron la clase de matemáticas y vieron sueños de Haití a raíz de verlo esos niños de 12 años decidieron una clase de 25 niños que el fin de semana siguiente no iban a salir y que el dinero que se ahorraban de la paga que le daban sus padres para gastar el fin de semana la ingresaban en Caritas entonces hay miles de ejemplos así o sea que es verdad que otro mundo es posible y lo único que hace falta es que que nos lo creamos porque al creérnoslo nos ponemos en en movimiento en esa dirección y es cuando las cosas suceden perfecto pues por ahí solamente Carlos respondiendo a lo que planteaba el compañero que digamos no se está retransmitiendo en directo pero si se está grabando y se va a poner a disposición de todo el que quiera volver a visionarlo de utilizarlo como herramienta pedagógica o como lo que se quiera en la página web ul.es barra debates en algunos días en los próximos días va a estar disponible para para el uso de todo el que lo desee y estoy de acuerdo que efectivamente es un material magnífico simplemente aprovechar que cogí el micrófono para agradecerle de verdad a los compañeros de la universidad a Cruz Roja por no solo por en fin estar aquí esta noche sino por todo lo que está haciendo demostrando que otro mundo es posible efectivamente a ti Carlos también por colaborar desinteresadamente a Miguel Ángel por esto y por todo lo que nos ha regalado y lo que nos va a seguir regalando a todos los que en fin los que han venido y al gobierno de Canarias también por el apoyo y bueno como alguien dijo por ahí estos son gotitas que poco a poco yo creo que en fin vamos sumando y poco a poco nos vamos a ir convenciendo todos de que efectivamente otro mundo es posible lo cual será efectivamente la palanca para efectivamente construirlo en fin simplemente aprovechando la duda pues agradecerles de verdad a todos el esfuerzo y la entrega pues terminamos con tres frases una que he recogido que dice dar valor a lo que valor tiene otra que decía la monja nepalí que decía las cosas materiales nos ayudan pero lo importante es ser y no tener porque no nos lo vamos a llevar y lo último es citando nuevamente a una persona que bueno pues hemos nombrado en varias ocasiones que es pues Vicente Ferrer a quien tuve el honor de conocer aquí en Tenerife hace muchos años cuando vino a un congreso al Puerto de la Cruz y en la entrevista casi terminando me dijo mire lo importante es que salgamos todos juntos no que salgan algunos sino que salgamos todos juntos y que aprendamos todos juntos de este camino este camino que se llama vida así terminamos muchas gracias por haber estado con nosotros aplausos